... ...donde una familia denunció que sus hijos fueron violados por un sacerdote. Aunque el religioso fue condenado a 18 años de prisión, está prófugo y sus familiares piden ser reparados por las lesiones físicas y psicológicas que sufrieron las víctimas. En el año 2007, este hombre llegó al municipio de Líbano, en el Tolima, desplazado por la violencia. Debido a su precaria situación económica, buscó la ayuda del padre Luis Enrique Duque Valencia, párroco en ese entonces de la iglesia de San Antonio, quien se ofreció a cuidar a dos de sus hijos de 7 y 8 años. Pero semanas después, 10 menores se negaron a regresar a donde el sacerdote. Le tendía una colchoneta en el suelo y lo acostaba. Y a medianoche lo subían y juntos desnudo en la cama del padre. Y comenzaba el padre a manosearlo. Los padres denunciaron al religioso y meses más tarde fue condenado a 18 años de prisión por el delito de acto sexual abusivo en menor de 14 años. Pero no pudo ser capturado, pues al conocer el fallo, huyó. David Martínez, abogado de la familia, afirma que la iglesia católica no ha asumido una posición responsable en este proceso. Es una actitud donde manifiestamente cobenestaron para que este sacerdote burlara a la justicia. El personero del Líbano, Giles Trujillo, dice que aunque existe una condena hace dos años, los niños no han recibido la atención psicológica y médica adecuada. Hemos visto que se ha buscado más en el proceso penal sancionar a una persona, pero se ha dejado de lado a la víctima. Uno de los menores en los próximos días se ha intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones que el hecho le produjo. Uno tiene valoración pendiente por psicología y el segundo niño tiene pendiente su cirugía por parte de urología. Noticias Caracol buscó la posición de Monseñor José Miguel Gómez, obispo de la diócesis Líbano Onda, pero no se encontraba en el municipio. Actualmente el sacerdote Luis Enrique Duque Valencia es prófugo de la justicia. Y después quiere excluir que los respete, respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad. ¡Pásalo que pasa!